¡Suscríbete! 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 Pero aquellos mariachis y a quien te quiero, te quiero llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina.